Un día 10 de septiembre, un domingo que pasó, en el puerto Matamoros, un velador lo mató. Y más salió de Reynosa, en su carro preparado, a visitar a su amante, así lo tenía pensado. Y más y los compañeros, que nunca barretomaban, como les tenía miedo, ya todo se preparaba. El velador temeroso, de que Dimas lo matara, mandó llamar a los empleados, para que lo desarmaran. Primero a Daniel Cantón, la pistola le he quitado, y también a Cayetano, que en el carro lo encontraron. A Dimas lo detuvieron, cuando este iba a intervenir, por la espalda le pegaron, no lo dejaron salir. De pronto Miguel Valderas, su pístola disparó, de dos balazos certeros, el cráneo le atravesó. Adiós Reynosa, querido, orgullo de la frontera, donde Dimas se paseaba, con su pístola por fuera. Ya con esta me despido, señores de esta región, así termina el corrido, ya murió Dimas de León. Adiós Reynosa, querido, orgullo de la frontera, donde Dimas de León.